Bueno, hola a todos Segundo día Acabamos de terminar la ruta Pero vamos a hacer la intro ahora Porque no sabíamos muy bien como iba el día Cuenta un poco, que hemos hecho Lo más clásico de aquí, de la zona Espera, antes de seguir Tengo que decir Que os perdéis al final del vídeo Porque Matet, me enamorado de Matet Mola mucho, tío Bueno, pues nada, hemos hecho los clásicos De aquí de la zona, que es la típica mata hombres Que es una subida bastante dura Con un porteo al final Y luego es una bajada que coge Tres sendas diferentes Y la última es Matet, que es la que te ha molado a ti La que me ha gustado a mí, bueno, ya lo veréis Matet para mí ha sido impresionante Sí, yo la verdad es que contentísimo Con el tipo de ruta Con el cambio de escenarios Con el cambio de terrenos Han habido porteos Bueno, hay de todo De todo, buen paisaje, ¿sabes? Mar, montañas, un mezclote Yo me volvía loco porque yo iba por ahí, tío Y iba viendo A ver, por aquí hay una senda Por ahí hay otra Por ahí hay otra Es una locura Y bueno, y montañones Sí, 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 sí Bueno, volveré Volveré seguro Sí, porque se ha dejado, vamos Ha rascado el 20% El 20% Me queda un 80% Sí Así que nada A dobe A por él Allí al fondo Mira qué día ha salido, por cierto Tenemos Voy a hacer zoom Aquellos Benidorm O sea, que es impresionante lo que hay aquí Como veis En el momento de te alejas un poco de la ciudad Te encuentras con este paraje Estamos solos, completamente solos Vamos arriba Y a partir de arriba empezamos ya la bajada A mi espalda, que está de Puig Campana Hacen el kilómetro vertical Es una carrera de trail Que es impresionante Es un kilómetro Cuesta arriba, impresionante Bueno, aquí hay que portear Aquí ya Igual, aquí es Y si no en dos Sí, en dos golpes Si no daño la GoPro Qué chula Mira qué sitio Buena Brutal Brutal Sí, allá podemos empujarla ya Sí, allá podemos empujarla Y a cruzamos y a bajar Y a bajar Tira o no tira el walk Sí, sí que tira, sí Bueno, lo he dicho Aquí es donde Para ese tipo de rutas Donde se agradece O una muscular para subirla O Una light Una light de verdad No como la llevo yo Sub 20 Vamos de subir Por aquí Ya estamos encima Unas vistas espectaculares Hemos parado aquí Para recrearnos Y ahora ya empezamos la bajada Sí, ahora sí A full Veo aquí el sendero Y a disfrutar a tope A tope Ahí tan allá sí Ahí al fondo se ve Vamos para allá Bueno, y aquí entramos en un cañón Que si se ve el fondo Al barranco que vamos Vamos hacia ese barranco Vale, seguimos bajando Como veis La zona empieza a romperse bastante Y aquí sí que agradecería Algo más de suspensión Algo más de lanzamiento Sobre todo porque te permite más error Y no tienes que andar tan fino Y tan lento y cuidadoso Vale, si tienes que hablar de este tipo Que yo tengo que ir mirando Donde la meta Juan es que no está acostumbrado A la rueda de 29 Y hoy Hoy el pobre Va vendidísimo Es lo que pasa Pasas de 27 y medio a 29 Y esto cuesta adaptarse Ojo, ojo Ojo Lo que hago aquí yo Con los 140 Es intentar coger El escalón Completamente extendido Porque si no Lo que me pasa a mí Es que toco con el motor Vale, entonces lo que hago es Bajo un poco la velocidad Dejo que se extienda la horquilla Y ya lo afrontas muchísimo mejor Como se ve Está todo Raspado hasta el infinito Sí, yo con la mía paso por aquí Pero con el motor no sé No, no, no Ahí Tendrías que saltar Pero claro, allí tienes el Claro, está súper raspado Sí, sí Está destrozado Bueno, me está encantando El tipo de sendero Que aunque es muy técnico Te lo paga Supongo Porque a mí me gusta Esta zona de trialera Y más con esta bici También la disfruto a mi modo Porque voy viendo Por dónde la puedo meter Por dónde no toco Y además, veis aquí Podría hacer el salto Pero prefiero ir por aquí Mirad, mirad qué montaña Tenemos enfrente Tenemos que correr de senderistas He no tocado el pedal Perfecto Y aquí otra Perfecto Qué va, qué va Esto es chulísimo Esta zeta Yo soy muy de zetas Me encanta ir metiendo la bici Es cabrón No hago ahora Porque estoy disfrutando Como un gorrino aquí Tenía ganas ya De un poco de pedroleo Y lo he visto sufrir Con la rueda de 29 Yo he visto bajar esto Con la bicicleta normal Con su Trek 27 y medio Y con 29 Sí, las curvas No me apaño Con la rueda de 29 Os lo enseñaré Se le ha atragantado alguna delante Y es que la diferencia es abismal Sí, es que veo una cosa como muy grande ahí Y cuando giro el ángulo lo siento diferente Además, cuéntame un poco Tú que ahora has pasado de la Trek a la Bike El brillo ese que te da la Trek Que sabes que en una triodita pues levantas Sí, y pasas Y pasas Claro, aquí va con el chip Entre que no es mi bici y demás Digo, no sé si me va a golpear el motor No sé si esto, no sé si otro Vas un poco con la preocupación De que no sabes Si vas a poder pasar Como pasas con la Trek Claro Yo este feeling ya lo tengo De la e-bike Y yo ya voy siempre Yendo muy lento Pero muy fino Con las barras como he dicho antes Completamente extendidas Para que no toque el motor Claro Y ahí voy echándola para adelante Y jugando Es otra historia Es otra historia Y Juan se está dando cuenta Sí, me está dando cuenta Porque Bueno, yo ya aprendí la lección Porque Probando otra e-bike Tuve una caída dura Y fue por eso Un escalón Que con mi bici Lo bajo sin problema Con la e-bike Le di a tope Se clavó el motor en el escalón Y salí por encima Y le pegó una piña seria Entonces ahora Voy como más atento Veo cualquier escalón Y me pregunto ¿Lo puedo bajar con la e-bike? Claro Ahí yo lo estoy viendo con dudas También es verdad Que la bicicleta La cogió ayer O sea, la acaba de estrenar Y la rueda de 29 hace mucho Vamos a seguir Encima esta ruta La tiene más que trillada Estamos en terreno de Juan Y pues está viéndolo Desde otra perspectiva Y va, y va, vendido Casa de Dios Nunca mejor dicho Vaya sitio elegido el tío Y allá al fondo Polop ¿Entramos? ¿Entramos? ¿Qué inclinación, eh? ¿Qué inclinación, eh? ¿Qué inclinación, eh? Ahora que cambia el rollo He visto en vivo Vivo cambia de historia, eh? El árbol está muy cerca también El árbol está muy cerca también Nuevo tobogán, eh? Nuevos toboganes, eh? No, no, no. ¿Qué inclinación, eh? Sí, aquí la buena de la de bike es eso, eh, que se va a meter de turbo, ahí. Bien. Aquí ya entramos en bosque. Esto si te lo conoces, tiene que ser impresionante. Bien. Bueno, pues menos mal que estás tú delante, porque si no, no me hubiera metido por esa rueda porque no está viva. Si hay un saltillo, lo ves ahí, que lo puedes, lo ves, es muy pequeño, mira, yo lo voy a hacer súper despacito. No escopen atrás ni nada, eh. Vale. Perfecto. Es muy fácil, tío. Sí. Poder saltarlo mucho o poco. Bueno, aquí con un guía de lujo. Estamos bajando la marcha disfrutando. Buena. Sí, o no, entras. Es brutal, eh, tío. Ah, que mola el mate, tío. Qué giro más chulo ahí, eh. Es que o la metes así. Eso es para meterla, frenate detrás, dejas correr delante. No, 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 no. Aquí está el road garden. Vale. Vale. Vale, vale, vale. Tú la izquierda, tiene el marcarito, ¿vale? Vale. ¿Aquí? Aquí la metes. Sin problemas. Perfecto, Juan. Uf, que rompecambios ahí. Te está molando. Reconoce, ¿no? Que quieres mover a subir. Sí, 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 sí. Esto es que lo conoces y disfrutas. Bueno, mirad la zona como es. Vale, hay que ir por aquí encima. Pasas por encima, ¿vale? Y aquí haces esta curva que a lo mejor te frenas un poco, pero bueno, no pasa nada. Vaya sitio. Recto, ¿vale? Aquí ya lo tienes que tener plan. Y aquí es. Por aquí. Y le dejas caer. Y te dejas caer, ¿vale? Perfecto. Pegado a la izquierda, ¿vale? Pero tú aquí ya, porque si sacas aquí el pie, te caes, porque te quedas como un pendulo. Vale, espérame aquí y lo hago, ¿vale? Vale. ¿Me esperas? ¿Te hagas un vídeo? Bueno, pues vamos a ello. Wow, mira, por aquí. Vamos a por ahí. Bueno, a ver si no nos matamos. Yo creo que aquí el truco es ir con un poquito de inercia. Vamos a ello. Por aquí. Perfecto. Perfecto. Wow. Yo seguimos. Vamos a meter. Aquí hay varias líneas. Aquí estoy metiendo, como veis, la rueda. Ahí, ahí. Yo tengo esto allí. Y la día a día sí día también. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Sí, dale. ¿Por aquí? Sí, dale. ¿Por aquí? Sí, dale. Casi me paso ahí, ahí no hay grip, Juan ya lo conoce y es una zona de dejarla correr. Bueno chicos, termino el vídeo con un pinchazo de Juan, porque dice que en Matel, ¿qué pasa? Que aunque no quieras correr, corres. Te emocionas y corres. Te emocionas, te sube la adrenalina y sueltas freno. Y mira, un corte ahí en la cubierta. Un corte en la cubierta, un llantazo y ha cortado aquí. Pero bueno, felices. ¿Me lo ha pasado más Juan? Sí. ¿Quiero volver a hacer esta? Esa es brutal, le dije yo que te va a quedar. Ya estoy pensando en volver para hacer Matel, ya conociendo un poco por dónde van a ir los tiros. Chicos, espero que os haya gustado la visita que le he hecho a Juan. Yo he disfrutado muchísimo y yo diría que para resumirlo es contraste, contraste y contraste todo el rato, en todas las rutas, porque hay de todo. Sí, mucho cambio de paisaje, mucho cambio de diferentes tipos de sendas. Es complejo. Es complejo, es complejo y tienes que ir adaptándote. Yo me lo he pasado muy bien. La raíz ha dado el dodo de pecho, ha funcionado. O sea que contentísimo. Y nada, os dejaré como siempre un vídeo aquí final de Juan para que lo sigáis y veáis todo lo que hace por aquí. Y acordaos, no tiene que ver lo que capta esta cámara con lo que hay aquí en realidad. Vale Juan. Exacto, venga, vale. Chao. Chao.